Cara Carleton Carly Fiorina, de solteras NID, 6 de septiembre de 1954, es una política estadounidense, ex ejecutiva de negocios, y actual presidenta de la organización sin fines de lucro Gold 360. A partir de 1980, Fiorina escaló posiciones hasta llegar a convertirse en una ejecutiva de AT&T y de su escisión de equipos y tecnología, Lucent, como directora ejecutiva de Hewlett Packard, HP, de 1999 a 2005, fue la primera mujer en dirigir una de las 20 principales empresas estadounidenses. En 2002, Fiorina llevó a cabo la mayor fusión de alta tecnología en la historia con su compañía rival en computación Compact, que convirtió a HP la empresa fabricante de ordenadores personales más grande del mundo. HP gana cuota de mercado tras la fusión y posteriormente despidió a 30.000 trabajadores estadounidenses. A finales de 2005, la compañía fusionada tuvo más empleados en todo el mundo de lo que tenían por separado antes de la fusión. Hasta el 9 de febrero de 2005, HP Accion había perdido más de la mitad de su valor, mientras que el índice general Nasdaq había caído un 26% debido a las turbulencias en el sector tecnológico. En esa fecha, la junta directiva de Hewlett Packard obligó a Fiorina a renunciar como directora ejecutiva y presidenta, comillas.